Gracias por continuar con nosotros en su noticiero Probar, seguimos acá y como les dije antes de irnos a corte tenemos una sorpresa y es que en el anterior bloque habíamos hablado de un reportaje donde seis jóvenes venezolanos, larenses, nos representaron en Bolivia, pero aquí tenemos a uno de ellos y ya que ella es ganadora de medalla de oro, estamos hablando de Stephanie Angulo quien es karateka, ganadora de medalla de oro, bienvenida y también porque por supuesto tenemos al sensei Joey Puerta, director técnico del dojo Musashi, quien por supuesto acompañó a esta jovencita, felicitaciones primero por esta medalla espectacular y bueno quisiera que me comentaras acerca de tu experiencia, cómo fue esa experiencia de competir y bueno de traernos esta medalla. Bueno esa... Muéstrasela al público mientras lo dices. Mientras vas hablando nos vas contando. Esa experiencia de verdad que fue una de las mejores experiencias. Fue única, o sea realmente esto no ha sido fácil, de verdad que estoy muy feliz y bueno nada, seguir trabajando, que se vienen muchísimas más competencias y a seguir trabajando para seguir adelante. Para ti que fue lo primordial que tú dijiste, bueno esta es mi herramienta para seguir adelante, me imagino disciplina, que otros elementos tuvieron que tener en cuenta, tuviste que tener en cuenta. Bueno ajá, una de esas está la disciplina, este... También lo que me ayudó fue, o sea como enfocarme más. Ok. Porque yo antes yo era, o sea una niña, una atleta normal, yo, yo, o sea competía en las competencias normal y yo nunca me imaginé que yo iba a llegar hasta esto pues, entonces es un... Es un cambio cuando te dices, mira ya vas a participar en algo más serio, si te cambian algunas cosas. Claro, cambia totalmente, tienes que cambiar la mentalidad, cambia la mentalidad psicológica, tú también cambias físicamente porque el cuerpo no es lo mismo pues. Ok, excelente. Bueno y aquí también tenemos al sensei, a Joe Puerta, quien por supuesto acompaña junto también con otros sensei, con otros profesores como Alexis Soler, que fue el que nos hizo también el contacto, de estar con Stephanie, cuéntame profesora, acerca de este premio y de lo que se viene, porque sé que por allá Stephanie va con unos panamericanos. Claro que sí, bueno Nelly, primero que todo te doy las gracias por esta oportunidad, el poder uno demostrar el talento que tenemos en nuestro estado. Exacto. Y sobre todo los jóvenes, una joven como ella, como lo está explicando, que de estar niña en competencias privadas, ya hoy traer una medalla de oro a nuestro país es un logro bastante significativo para nosotros, pues sobre todo para nosotros como entrenadores. Yo trabajo con un grupo de entrenadores, está el sensei Alexis Soler, el sensei José Aguilar, que fue quien los acompañó también, también tenemos al sensei Jaikera Álvarez, al sensei de Nirek. Ajá, al papá de Tiago, que también lo tuvimos aquí en un reportaje. Tenemos un equipo de trabajo bastante interesante y logrando bastantes cosas importantes como este premio que acabamos de traer y José que logró una buena actuación también en el campeonato, en ese campeonato suramericano. José Aguilar también, que también lo vimos ahorita en el reportaje. Correcto. Excelente. Ahora, ¿ustedes cómo están haciendo, aparte del entrenamiento, también hay una serie de ayudas que ustedes necesitan para poder hacer este tipo de viajes? ¿Cómo están haciendo ustedes para eso? Bueno, para nadie es un secreto que las instituciones ahorita, pues poco apoyan el deporte por la situación económica. Sin embargo, nosotros salimos adelante haciendo autogestión, los padres también se mueven, también hay personas que apoyan, empresas. En este momento, pues quizás iremos a solicitar porque tenemos compromisos importantes para representar al país. ¿Cuáles son esos compromisos que vienen? Ya Stephanie, bueno, nos trajo una medalla. ¿Qué se espera? Bueno, después del campeonato suramericano, ella ya por haber hecho, logrado su malla de oro, automáticamente tiene el pase al panamericano. Esperamos que la Federación Venezolana de Karate II nos haga el aval para nosotros comenzar a hacer la diligencia pertinente, lo que es un boletería, lo que es el tema de alojamiento. Y, por supuesto, nosotros en el dojo, trabajar con lo que es la preparación tanto física, técnica, como la parte psicológica también. ¿Cuándo va a ser ese panamericano? ¿Este año va a ser? Sí, ya, ya, el próximo mes. Oh, Dios, ya lo tienes muy cerca, Stephanie. Finales de agosto y principios de septiembre. Y ahora entonces ustedes, me imagino, aprovechando las cámaras de Promar Televisión, ustedes de alguna forma quisieran que algunas empresas que nos estén viendo, algunas personas que les guste apoyar a estas labores o estas obras deportivas, es una buena acción también para que lo hagan. Ahora, si esas personas interesadas quisieran apoyar a Stephanie en este caso, ¿a dónde se tienen que dirigir o a dónde tienen que escribir? Bueno, importante, no sé si puedo dar mi número telefónico, ¿verdad? 0416-536-0682, con todo gusto. Con todo gusto nosotros podemos atenderlo a aquella persona que de bien quiera contribuir, a que Stephanie logre representarnos en el país. Toda, cualquier ayuda será bienvenida. Así es, Stephanie, ahora también, antes de irnos, cuéntame acerca de, digamos, para ti, ¿siempre te gustó el karate o tú tenías algún otro deporte? Cuéntame un poco de tu experiencia antes de... No, bueno, yo desde chiquita siempre me han gustado los deportes. Ok. Este, yo antes, yo vivía en Valencia. Ok. Y entonces mi vida deportiva empezó, fue allá, que mi mamá decidió meterme en karate y yo al principio yo no quería, porque a mí no me gustaba. Pero después, cuando pasaba el tiempo, este, me gustó. Y entonces me mudé para acá, para Barquisimeto y seguí. De repente tú dices que no te gustaba, pero tu mamá vio en ti algo que seguro te llamó la atención. Yo que pienso que cuando son niños a veces cuesta un poco decidir a dónde ir o esa recurrencia de asistir a las prácticas. Claro, yo tenía ocho años. Yo era, o sea, una niña normal y a mí no me gustaba el deporte. Sin embargo, yo trataba como de practicar todo porque sí me gustaba, pues. Claro. Y ahora, ¿qué le dices a tus compañeros o a tus compañeras que de repente también, porque pasa mucho ahorita en la juventud que, bueno, ahorita con el celular, prestan más atención a las redes que al deporte, pero hay jóvenes aquí en Venezuela, aquí en Lara, que sí son deportistas y creo que ustedes son también ejemplos para aquellas, para aquellas otras personas, otros jóvenes. ¿Qué le dirías tú a tus amiguitas, a tus amigas? Bueno, digo amiguitas, ¿tú tienes cuántos años? Trece. Ya eres grande. No, bueno, yo les digo que sigan luchando por sus sueños, no se rindan. Este, y bueno, no va a ser fácil porque esto no ha sido nada fácil, pero yo los invito a que sigan luchando por sus sueños y sigan practicando el deporte que les gusta. Así es. ¿Y cómo fue tu experiencia en Bolivia? ¿Fuiste sola sin tu papá y sin tu mamá? Cuéntame, ¿cómo fue eso? También, por supuesto, conocer otros amigos, otras amigas. El grupo, fueron seis niños que tengo entendido que no nada más fue del dojo Musashi, sino también de Negish y Lara. Entonces, que también, por supuesto, acá hablamos con la yihad. Entonces, cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, al principio tuve nervios porque iba sola, pero ya después con el grupo me acomodé y todo súper bien. O sea, la experiencia increíble, una experiencia más en mi vida que nunca se me ha olvidado. Así es, bueno, profesor, yo también, antes de irnos, quisiera que nos diera un mensaje también a esas personas, a esos padres y representantes que a veces desisten porque el llevar a sus hijos todos los días a práctica puede ser a veces cuesta arriba, económicamente, hablando también de tiempo, pero aquí vemos un resultado, el resultado de Stephanie. Así como Stephanie, también hay muchos jóvenes que pueden estar en ese lugar. Claro, sí, el llamar a los padres que busquen que los hijos hagan alguna actividad deportiva. La actividad deportiva es complementaria para la formación integral de cualquier ser humano. En este caso el karate inculca mucho los valores de la vida, lo que es la honestidad, la responsabilidad, la disciplina. Y aquí vemos un ejemplo. Ella ha luchado mucho, no fue fácil, fue muy difícil llegar a representar al país por diferentes temas, entre solo económicos, pero también hay temas políticos. Sin embargo, aquí está Stephanie. Stephanie, es bueno recalcar que ella hace vida activa en Lara, pero representó un doyo en Yaracuy. Ah, claro. Haciendo vida en Lara, el doyo Yaracuy y el doyo de la Chihagdori Rosa Neguichi Yaracuy, el cual quiero también por acá felicitarla porque también es parte de nuestro equipo de trabajo. Claro, además que ellos están haciendo un trabajo muy loable, que es la inclusión de los niños. Ella hace un trabajo de verdad increíble en el cual nosotros agrupamos a todo tipo de población. Ella con algunos niños especiales, también con niños convencionales. De igual manera en mi doyo también tenemos niños especiales y le damos un trato como se lo merece en especial. También quiero aprovechar de darle las gracias al Kyochi Alexis González, quien nos abre las puertas también en Yaracuy. Hacemos vida activa tanto en Yaracuy como en Lara. Qué bueno. Es importante eso porque son partes del equipo de trabajo. Y a los padres siempre inviertan tiempo en sus hijos. Yo digo que sobre todo en el karate somos un triángulo. La base es papá, instructor y quien está en la puntita es el niño. Ahí lo vamos a impulsar siempre, vamos a la herramienta, vamos a trabajar juntos para que ese niño logre su objetivo. Que no es una malla de oro nada más, sino que es formarlo de manera integral. Es así. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones Stephanie, gracias y también felicitaciones a ustedes, Sensei Joy. Gracias. Por estos minutos. Bueno, que sigan los éxitos. Vamos a estar muy pendientes de tiendas panamericanas. Vas a ver que sí. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Gracias a Promar Televisión. Así es. Bueno, y hoy es día del periodista deportivo. Hoy hablamos de deporte. Aquellos periodistas deportivos ya saben para que hablen con Stephanie. Sabemos que estamos en una fiebre del fútbol, pero también el deporte venezolano hay que apoyarlo. Y bueno, con esta entrevista nosotros vamos a despedir esta ronda informativa. Por supuesto, agradeciéndoles como siempre su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos más tarde a las diez y media. Pero por ahora los invito a que continúen con más de Promar Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!